Bueno, ¿qué tengo que hacer primero aquí? No... 9 menos 13, ¿cuánto es? Venga. Ahora, como esto es más menos, queda... 1 menos 4 Raúl, ¿está con nosotros o no? Y ahora, menos por menos... 10. ¿Otro? 1 menos 17 más 9 menos 3 menos 10 ¿Qué tengo que hacer primero? El paréntesis que te dejó el coche. 3 menos 10... ¿Qué ha dicho 7? Ya, ya. Ya, 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 ya. Vale. Menos menos 7 más 7 9 más 7 16 Menos 17 más 16 Menos 1 Otro Borro 15 menos 5 menos 5 menos 11 más 7 ¿Qué hago primero? El paréntesis que está dentro del coche. ¿Y qué hago con el paréntesis? Pues... Menos 16 Menos 16 Menos 16 más 7 Menos 9 No, no... ¿Y yo lo hago así? No, pues lo hacen mal. Yo lo hago así, está mal. Para evitar errores Lo que hay que hacer es ordenar primero. Poner los positivos Y luego los negativos Si tú restas 5 menos 11 No es 6 Es menos 6 Entonces, si yo lo ordeno primero Me aseguro que es 5 más 7 12 Que es un error por lo menos No voy a cometer Uy Ahora, 12 menos 11 ¿Cuánto es? 1 Es preferible dar un paso más Y no cometer un error Que da un paso menos Y cometer un error Y 9 menos 1 9 menos 1 es 8 Y 15 menos 8 15 menos 8 Venga, borro 13 menos Menos 15 Menos 6 menos 8 Más 5 menos 9 6 menos 8 Menos 2 5 menos 9 ¿Cómo? Menos 4 Ahora, 15 Menos menos 2 ¿Qué es? Más menos 4 Te quiero escuchar, Raúl Ahora, 15 más 2 Ahora, 15 más 2 Menos 4 Ahora, 17 menos 4 Y 13 menos 13 Otro Otro 8 menos 6 menos 11 Más 2 Más 2 menos 5 Más 2 menos 5 Menos 7 menos 10 Lo más importante es ir dando paso a paso Primero hago los paréntesis 6 menos 11 6 menos 11 Menos 11 Menos 5 Más 2 2 menos 5 7 menos 10 ¿Qué es? Y ahora quito esos paréntesis Más menos 3 ¿Cuánto es? Y menos menos 3 Fijaros que menos 3 Más 3 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es de aquí? Ahí Y 8 más 5 ¿Creéis que es suficiente? Hacemos alguno más No, está bien ¿Yulema? ¿Está aclarado algo o no? ¿Algo con producto también o no? Multiplicaciones Mezcla de todo Y así Raúl ya repasa que tiene esas mañanas